Bueno, Chequen, hay que abastecernos aquí porque nos habíamos quedado el último día. Nos habíamos quedado por la tarde un poco F, ¿no? Eh, sí, he conseguido otra tortuga. Un poco F nos habíamos quedado. Tengo otra tortuga. ¿Está cambiado el título del streaming? ¿O todavía no? Creo que no. No sé. ¿Eh? Voy a ponerlo de nuevo a ver por si acaso. F5, gente, mirad a ver si está cambiado el título. Creo que sí, ¿no? Sí. Está cambiado. Vale, estamos jugando al DLC, chicos. O sea, que el modo historia ya se ha pasado y estamos ahora en el DLC. Les explico un poquito así a modo de resumen mientras me pongo las filas aquí para subirme. Las estas porque estoy un poco en la B ahora mismo, la verdad. Es que nos pasó una cosa. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Hemos conseguido este mapa, ¿vale? Hemos conseguido este mapa del DLC. Y he flipado al ver el mapa porque he visto que esto es más grande de lo que me esperaba, ¿vale? El DLC, o sea... ¿Qué suena? Mucho ha tenido. ¿El barro? No, suena como si tirara algo al barro. No me dejaba ni hablar. Mirad el mapa. Estamos aquí donde el barco. Hemos iniciado aquí, realmente. En una cueva. Hemos bajado y vimos el barco, ¿vale? Pues hemos ido por el pantano por aquí nadando y nos hemos encontrado con este barco. ¿Qué pasó? Que en el barco encontramos el mapa este, ¿vale? En este barco de aquí. Grande. También hemos ido por aquí y hemos dado una vuelta por este sitio así. Y eso es lo que hemos averiguado realmente. No sé, que no le da la energía para hacer el fuego. Querían encender la ubera, pero... Es que está fatal este señor porque se me quedó fatal. Porque fuimos al barco ese y en el barco ese me picó una raya. Y aunque me curé de la herida de la raya, no sé, me pasó de todo. O sea, me quedé con poca energía. Tuvo que ir a la Tekken a buscar suministros y yo me tuve que quedar allí. Me tuve que hacer una cama allí y quedarme allí. O sea, fue un caos. Es que para ir fuimos por el medio del pantano, pero después para volver volvemos nadando. Porque era mejor. Pero es que el pantano lo malo que tenía es que no tenía ni un recurso para aguantar en nada. Y fue el problema. Al no tener ni un solo recurso, lo pasamos canutas. Sí, la verdad es que lo pasamos bastante. Vale, voy a llenar los cocos. Por favor, pecesito. Agua y de todo ahora mismo. Pecesito de todo. Pecesito de todo. Es que necesito, pero de todo. Voy a hacer... Tengo más carne para hacer esto. Pero la verdad es que este sitio nos está gustando un montón. Más que en el modo historia principal. Sí, es que tenemos todo al lado prácticamente. Maravilloso. Este comienzo es ideal, tío. Menos el bambú, que no lo conseguimos. Que nos atragantó. Vimos un puente de bambú, pero no sabemos dónde está el bambú. ¡Ojo! Logro, lo he bloqueado. Voy en back home. Voy a hacer algo. Acabo de tirar una seta... No podía llamar con mi alma. Buah. Perfecto. Acata un poco más de carne realmente y ya... ¡Qué susto! Me he caído de un... De un cronotón. Esto es otra cosa. Y me voy a chutar un par de nueces... Que me imagino que han salido ya. Cargar la partida. He visto nueces por aquí caer, pero... Ah, mira, estas. Eso. Mis grasas. Por Dios, las nueces grasosas. Ella. Aparte que hay nueces de Brasil, que son muy ricas. Al pie de este árbol. Así que de alguna. Es mi proteína. Lasas. Es sorprendida. Ella proteica. Y vale, y les explico una cosita también que me pasó aquí. Y es que nos atacó... Ah, no te creo. ¿Qué se pudrió aquí debajo de las nueces? Eso estaba buje. Eso no estaba así. ¿Por qué hay carne ahí? Es carne de caimán. Es carne de caimán. Está debajo de las nueces. Debajo, eso es un buje. Eso se puede poner debajo. No. Habrá podrió la carne y se habrá quedado debajo eso. Sí, supongo que sí. Al pudrirse la carne se habrá quedado debajo. La carne podrida la recolectas. Y te llevas busanitos. Que son para pescar. Recuerden aquel día. Para pescar y para aseo de trampas y eso. Y para curarte ciertas heridas. Malditos de survival. Son demasiadas... Este me encanta. Y eso que este tiene sus bugs, ¿eh? Tiene sus cositas. Siguen desarrollándolo realmente. O sea, y siguen añadiendolo cosas. Y arreglándole bugs. Un montón de cosas. Ay, coño de rata, qué susto. Sí, Noah, cariño, descansa. Muchas gracias por traerme a tu gente bonita. A ver si arrancamos un poquito con el arco mejor. Un poquito de orden. Sí, hoy hubo otra actualización del Grinchel. Solo se puede mover por caídas de dinos. Acá hay envenenamientos animales, puertas alimenticias. Mañana puede estar. Lo malo es que el resto del mes tengo eso, Noah. Y claro, no voy a poder estar tanto. Y va a ser muy jodido. Creo que va a ser F. Porque si yo entro ahí y no hay nada. Y no sé qué hacer. Y no sé qué hicieron. Y no sé qué puedo hacer. O qué no puedo hacer. O estoy sola y sé que me pueden matar. Pues no entro, ¿sabes? Es un poco F. Así que vamos a ver qué pasa. Porque la mitad de los del server se acabarán yendo, seguro. Por eso. Claro, Noah. Es que claro. Pero sabiendo que la gente le da tanto para el tema del PvP. Pues nos vamos a quedar atrás los que hagamos muchas cosas. Va a ser un problema muy gordo. Nos van a acribillar. Nos van a aniquilar. Vamos a hacer carne de dinosaurio. El otro día sorteamos un par de green health, ¿eh? Me imagino que la gente estará ya viciando, jugando tranquilamente. Vale, voy a... Pero qué mal lo pasamos, tía. Cuando fuimos al barco, Jaime. Me estoy acordando y... Claro, yo también, Noah. Porque hoy y mañana realmente ya. Ya el domingo ya empiezo ya... Los cambios. Los que no tengan green health se han escogido. Te pegaste un tutel largo, ¿no? Pero mira, al final... Un montón de horas y... Mira que faltaron cosas. Con las horas que le echasteis... Podríamos haber tenido ya un sitio fijo o algo así. No sé. Qué putada que no... Claro, Monka. Claro, es que es eso. Esto es. Esto es. Vale. ¿Ya tengo sueño? ¿Quién está? Tenía que irnos una menta... Sí, pero tenía que irnos explicando a cada uno por las cosillas, ir a buscar, etc. Qué caos. Es un caos. Pero mañana... Lo mismo. Si no encontramos sitio, pues... Entre que se le muere el volador a uno... Que esperamos a que venga el otro... Que no sé qué. Al final me la pego esperando... Por streaming sin hacer nada. Mira, qué de hambre tengo yo. ¿Todavía no ha crecido el mananero? Ah, vamos a aprovechar a ver si cojo el fruto ese verde que tú decías, Tekken, para plantarlo. Que por aquí quiero que haya... Tienes aquí... ¿Qué? Mierda, no hay... Mierda. Hola. Sopa de champiñones y sopa de carne. Ah. Vale. Oscuro está el asunto. Uy, obsidiano. El rap sí, moló mucho el rap. Lo pasamos guay en el rap, eh. Sí, yo les he seguido en su Twitter y están poniendo unas cosillas ahí que próximamente pondrán algo, eh. Creo que sí. Todo esto descansa. No, Beta descansa ya que ha batallado mucho. Con tanta información, también se vuelve uno loco, tío. Porque yo, el fuego ese es... Muchas cosas. Muchísimas. Pero la pasada... Nosotras estamos dejando una de palos por ahí tirados, nena, que... El server va a decir, hasta luego, no puedo más. Es que no te caben todos en la bochila, ¿sabes? No, no solo esos palos, sino los largos. O sea, subiendo unos palos largos por ahí también. De... ¡Ay, no! Acá, me he equivocado el botón. Acá. Esto estamos... Ay, ¿por qué me traje dos bidones? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Estás ayudando a otros? A llenarnos de... No, pues mira, aquí no lo puedo llenar, jefe. Así estoy. Se ha llenado de agua sucia, podría. Mira, y por aquí detrás... No me joda. Que estoy escuchando una serpiente. Mírala. No me lo creo, tía. Una serpiente. Pero si llevo un montón sin encontrarme una... O sea, es que en toda la partida no me he encontrado una serpiente, tía. Yo solo me encontré la que te dije a ti el otro día. Y la que tú me dijiste no tiene que ver con esta, ¿no? ¿Esta dónde te dije? Pues... Está al lado de la... Sí, está aquí. Pues es esta. Pues es esa. Pues es esta. La única que hemos visto entonces en toda la partida. La única. Solo hay una serpiente ahí. Mira que hemos ido a explorar, ¿eh? Es lo que me llama la atención, que... Hemos ido a explorar y no sé cómo hemos encontrado ninguna. Aquí quemamos un cadáver. Pero hemos quemado varios cadáveres. Y nos ha dado un poco de paz. Y aquí había un señor de la tribu que lo matamos y ya no volvió a aparecer. Pero a medida que hemos avanzado y matado a señores de las tribus... La cosa se ha vuelto un poco más tensa. Y los señores de la tribu... Por desgracia... Han venido a atacarnos. Es así. Han venido a atacarnos. Y de forma muy, 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 muy bruta. Cada vez vienen más, ¿eh? Dios, qué pena que no vieron ustedes ese ataque que tuvimos. Es que fue... Y menos mal que estábamos en casa. Estábamos... Cada vez vienen más. Es lo que nos está preocupando. Que cada vez vienen a atacarnos más. Y nosotras ahí... Nosotros íbamos a ir a explorar y vinieron. Menos mal que estábamos preparadas para la batalla. También te lo digo. Mira lo que tuvimos que hacer en la base. Porque los señores... Golpearon... Todos los palos. Donde guardamos los palos largos. Los palos largos volando. Aquello era una fiesta. Que yo digo, mira qué putada no estar grabando esto ahora mismo. Porque es que... O sea... Yo es que me quedé en shock. De hecho, lo que vi me quedé en shock. Pero si lo hubiese pensado, me hubiese dado tiempo a darle al botón de grabar y tal. Porque siempre lo tengo preparado ahí, por si acaso. Pero vamos, es que... Es que me quedé en shock con lo que vi. Sí, es que fue en plan... Nos escuchamos. Fue en plan mirar y ver a seis o siete. Todos juntos. Encima hay arqueros también que te dan la distancia. Mira. Yo estaba en el piso de arriba. Estaba en el piso de arriba. Y estos palos largos que ven aquí... Estos que estoy cogiendo, ¿vale? Los largos. Este tamaño de palos, ¿vale? Fue para flipar. Yo estaba en este piso de aquí de arriba. A ver. Aquí, haciendo aquí algo. Y miré para allá. O sea, los tíos vinieron desde ahí enfrente. Desde ahí enfrente. Claro. Estos palos. Esto. Todo esto. Estaba... ¿Dónde está eso? Ahí delante. Mira. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Que no solo saltaron estos palos, sino que cuando volvimos a colocarlos, había más palos de los que había. Yo les decía a Tekken, Tekken, se han multiplicado. Es que no. ¿Por qué hay tanto palo? O sea, había menos. O sea, era brutal. O sea, creemos que hasta se multiplicaron los palos. Fue exagerado. O sea, volvimos a poner otra vez los mismos y volvimos a llenarlos de palos. Y digo, sobran palos. Y tuvimos que ponerlos aquí. Y los hicimos más para acá, ¿vale? Entonces, ahora hemos hecho esta estructura aquí. Para que si vienen de allá o de abajo del pantano, que a veces vienen del pantano. Se pongan a pegarle a esta estructura antes. Porque parece que siempre nos están atacando. ¿De allá alante o de ahí? ¿Vale? Y en lateral a lo mejor. Entonces, hemos hecho una estructura aquí en plan de modo defensivo. Que pretendía embarrarla y eso. Encima de esa estructura. Poner una que tenga solo como especie de balcón, ¿sabes? Claro, un balcón para dispararles. Sí, sí. Eso es. Y unas escaleras. Y nos protegemos. Sí, sí, exacto. Y por el lado izquierdo, si podemos hacer otra de estas por este lado izquierdo, también. Porque a veces vienen por la cueva. Por el pantano también vienen. Por todos lados, tío. Sí. Entonces, habría que poner por este lado. El cocodrilo siempre viene por este lado, aquí. Por este lado es más coñazo, porque están los árboles un poco... Hay mucha cuesta aquí, este lado, para que, ¿sabes? Para defendernos bien. Pero bueno. Así en recto por ahí para allá, yo creo que sirve, ¿eh? Aunque sea en recto. Yo creo que vale. Se multiplicaron los palos. Oye, una locura. Total. Estaba todo el mapa. Es que tú veías. Luego, los señores se trabaron con los palos y matábamos a los señores y los señores se fueron volando. Mira, una fiesta que yo dije, yo si se hubiese grabado la locura esta, tío. Qué pasada. Ay, nena, ha crecido el árbol frutal de la fruta naranjita. Mira, míralo. Qué bonito. Cada vez que hago barro ahora, miro para atrás y me da un pánico. Ya, es que en esa zona... Uy, he comido con las manos sucias. Soy... Soy agracia. Soy teke. Me acabo de marcar un teke, tío. ¿Apagaste la hoguera? Voy a encenderla de nuevo, ¿vale? Creo que le falta madera, ¿eh? Sí. Sí, ahora le meto. Ahora le meto, que tengo que meterle. Se ha puesto tieso. Esto me raya muchísimo, teke. Cuando los palos nos están esperando como erectos, ¿sabes? Que tú los has puesto de lado y vienes al rato y te lo encuentras así. Y tú dices, yo lo de esto así. ¿Qué le pasó? Se alegra de verme. Ya. Yo creo que tenemos un problema de plagas de ratas en casa, ¿eh? ¿Verdad? Cállate. Que hice una avanzadilla en el lago de adelante, teke. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la avanzadilla la hice justo donde spawnea un sapo. Que lo coges y te pinchas. Y venga a coger el sapo. Y venga a coger el sapo. Y yo era, pero... ¡Me cago en el puto sapo de los cojones! Mira. ¿Para qué fue aquello, tú? Lo voy a lavar que... El sapo. Spawneando un sapo venenoso debajo mía. Claro, tú te pones a coger a saco en plan cosaco. Y cuando te das cuenta, coges el sapo. Y te venenas. Y era... ¡El sapo! Descansa, Espartán. Nos vemos. Buenas noches. Total, que he puesto el jardín por este sitio. Porque está cerca del agua, al lado del barco. Y sobre todo en defensa un poco de los... De los de la tribu. Porque viene y te lo rompen todo. ¡Cero Montis! Gracias por el follow. Bienvenido. Muy buenas. Estoy cenando, ¿eh? De escopar... Este. Entendrían. Estoy aquí... Jalando fuertemente. Hoy cenó temprano e inesperadamente. Tía, que me muero de sed. Oye, ya cenó temprano. Sí, es verdad. Yo iba a encender la aguera. Ya... Ya iba a hacer otra... Uy, se me ha ido el palo y ahora... Tía, que llevamos días que no llueve. Estamos con una sequía. Estamos con sequía. Época... Época de sequía ahora mismo. Como estamos viviendo en el juego, ¿vale? Llevamos un montón de días que no está lloviendo para nada. Estamos pasando una sed bastante tremenda. Voy a encender el fuego. Sí, porque se ponen las cosas boquedas debajo de las otras, ¿no? Entiendo. Va, tía. Iba a llenar los cubos de agua y al final no lo hice. ¡Uf! El barro del suelo, tía. El sucio. Locura. O venga el cocodrilo, me cago, ¿eh? El cocodrilo va a venir... ¡Ah, mira! Fíjate a ver si encuentran las tortugas, Tekken. Las tortugas que se apre... Ya las encontré al principio del stream. Ah, vale. La maté. Del stream. De la partida. Maravillosa. De la partida. F. Me ha roto el palo. Vas, también bugué un arco, tío. Que no sé cómo... ¿Se nos bugué el arco? ¿Se lo pasé a Tekken? ¿Tekken se rompió? ¿Se bugué el personaje de Tekken? ¿Perdió todo el inventario? Mira, mira. Sí. Historias para no dormir. Te lo juro que no sepasaréis. ¿Perdió unas cosas? Bueno, las canciones que nos inventamos a las dos de la mañana. Es verdad, nos ponemos a cantar aquí. Son brutales. Mi burrito mañanero. Mañanero. Procura. Es que ella tiene burros mañanos. Me acabo de tocar las gafas y me las acabo de empañar, tío. F. Maravillosa. Total. Eso en Canarias se ha llevado toda la lluvia estos días. Total. Que yo iba a ser aquí, pero me he quedado sin taladro. Fíjate tú que tenía que haber... ¿Taladro? Ah, sí, vale. Mira, aquí ha abierto la wiki del Ark por si me hacía falta y al final no la usé. El taladro, nena. Es que pensé en un taladro de la vida real, ¿sabes? No el de aquí. Entonces me rayé un poco. Sí, el que me comió ayer. Qué menuda tortura el taladro de ayer. Madre, el amor hermoso el taladro. Oye, por cierto, al final el ubran el micro ya, ya, ya. No escuché nada durante el... A ver, porque se me muteaba. Entonces es para... Para esto. A ver, me tengo que hacer un taladro. Lo voy a coger. Chacha, que oscuro veo ahora esto que no está en la ojera en su vida. Sí, es que tienen que poner un absente de poner... Sí, a poner luces, ¿verdad? Antorchas. Sí. No se pueden llevar en la pala. Oye, este, Dan Leysus. Tú no sabrás por casualidad. Es que la única forma que hay es haciendo veras. Yo no me he estado haciendo veras aquí. Es que las antorchas no se pueden poner. Falta luz en este juego, yo creo, ¿no? O sea que... Sí, falta luz. Claro. Ah, entonces tú solo las puedes llevar en la mano. No, no hay problema poner luces. Solo en la mano. Llevarlo en la mano. Claro. ¿Por qué no puedo sacar? Sí, me ven. Sí, me ven. Ya está. En fin. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Qué? ¿Qué le pasa a este señor? ¿Qué te pasa? ¿Has hecho algo? F. Necesito un plan y no tengo. Tiro la piedra, ¿verdad? ¿Qué le pasa a alguien? ¿Qué le pasa a alguien? Escuché a un señor quejarse, pero no sé si fuiste tú, si fui yo. Yo te escuché a ti y quejaste. ¿Por qué es que yo no te faltaba? No, pero, a ver. ¿Tendrás hambre o algo de eso o qué? No. ¿No? Me falta, bueno, me falta un poquito de grasa, pero solo un poquito. No sé, yo también escuché como a alguien quejándose. ¿Qué pasó? Baja a los muertos por todo el bosque. ¡Pasó! ¡Pasó, güey! ¿Veis aquí un caminito? ¿En obstáculos? ¿Tienes problemas técnicos? ¿Entre los bugazos y los venenos? Ya, que al principio es difícil arrancar. ¿Pero tú cuando no sabes? Exacto, más fuentes de luz. Es que de noche se ven medio oscuros. Sí, 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 sí. Solo tienes una antorcha que la tienes que llevar en la mano. Sí. Que da mucha pereza estar llevándola en la mano. Y encima se te gasta. Y tienes que encenderla. Es como, pues no. ¿Y qué hago con toda esta agua encima todavía? Ah, claro, porque yo iba a hacerlo de... Y me quedé sin taladro. Y una cosa me llevo la otra. Y ahora sí puedo hacer fuego. Y ahora sí. A no ser que me haya quedado sin... Ok. Yo flipo con todo para los puertos que hay para ahí. Un soporte pantorcha. Es que justo algo tan masivo, no sé por qué no lo han hecho. ¿No es justo algo tan necesario? No sé. Alguna razón tendrán para no haberlo puesto, me imagino. Y me ven, sí, me ven. Voy camino de... ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Asustan los lagartos, tío. ¡Ay, ay, ay, ay! Esos sonidos siempre me sobresaltan. ¡Qué bonito hace el fuego! ¡Ay, ay, ay! Bonito. Todo mi padre es muy bonito. Ya competimos de área y es que la noche subí el el gambo al huevo. ¡Qué eric! Además, de verdad, loco. Jigen, si yo como... ¿Qué te como? Sopa. Estando cochina, me encanta porque no te afecta lo del tema que estés guarro. No te afecta, ¿no? No. Entonces, las sopas es lo mejor que puedes hacer en el juego este. Porque además no tienen caducidad. Tú preparas una comida de carne y la carne... Pues, no sé, te caduca estando en la sopa. Es maravilloso. O sanguijuelas. ¿Has dicho coño? No. Todavía no entiendo lo de que chupaban al revés las sanguijuelas. A lo mejor la sanguijuela estaba boca arriba y se veía al revés. Quiero entender... Quiero creer yo que es eso. Quiero creer yo que es ese el problema. Que la sanguijuela estaba boca arriba. Vale. Más o menos. Bueno, ya estoy. Me chupo esta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos al agua. Al final se me olvidó ponerle más madera a la hoguera. Porque estoy en la parra. Es que como estoy comiendo todo. No suena la musiquita, me pongo nerviosa porque no sé qué pasa. Yo es que la tengo quitada. No tengo música. Claro, cuando suena la música es porque un animal se ha visto amenazado, se cree que le vas a atacar o algo y se escapa. O que alguien de la tribu te ha visto o algún enemigo te está atacando, claro. Mientras está la música... A mí me pasaba cuando me iba a cazar los bichos estos... Me pasaba que me quedaba... La música tal, tal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Raya mucho la música. Yo la he quitado y mira... Mejor, ¿eh? Así no me rayo. Porque tampoco te creas que era muy útil. Si me ven. Si me ven. Oiga, me seguí una lenta para comerme un sanguí. Pero ¿por qué? Toki, 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 toki. Toki, 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 toki. Además, de verdad. Ya desde que nos fuimos al barco me quedé escoñada Escoñada Mi personaje ya no es el mismo Está transformada Está transformada, se cansaron Yo no me terminé de limpiar bien las gafas Esto es un desastre Los guacamayos No suenan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que no me gusta de esta cama levantada Es que no puedes pasar por encima de ella Me estresa un poco Es hecho de menos el poder pasar por encima de la cama Pero es que pesadas las ratas Pero mira, mira, mira Tenemos un problema de ratas serio Y tenemos una plaga ahí en casa La plaga se queda corta Tengo que conseguirme vendajes nuevos Voy a ponerme ahí Me desmayé un montón de veces Este que me tuvo que levantar un montón de veces Tuvimos que buscar un hueso Porque se me metieron bichos dentro Mira que yo fue Locura, locura Por dormir en el suelo Desastre total Qué aventura, qué aventura Cuando te vas por ahí de pasar Luego otro día fuimos a un sitio Donde había unos acantilados Cagadísimas de caernos para abajo No sabes lo cagadas que íbamos Y esta flecha de tribu Me la encontré allí en el barco Tengo muchas flechas aquí, eh Esto no puede ser Joder, ya está Hay una tribu aquí ¿Cómo que hay una tribu ahí? Nadie estoy yo ¿En serio? Les estoy escuchando Ambe, ambe Quedarse ahí quietos No me van a coger plata My Oh, God Fija de todo el ordenadito Que tenemos aquí en este juego Y en el arque era como Uff No sé qué hacer Pero yo Si tuviera mano ahí Vamos Empezaba grande ahí la casa Empezaba a hacer cosas Pero claro Supongo que la gente Dará unas construcciones especiales En el land Para el tema de los ataques Aunque decían que Se supone que La gente podía atacar Y entrar a rogar Pero sin estar rompiendo estructuras Así que Conoce Yo he montado Yo he montado Un laberinto ahí Me aburro Me voy para un lado Y me pongo a montar un laberinto Venga Entrada a mi laberinto El que se lo termine Llega al otro lado Le doy un premio Es que se me va la olla Hola perfume ¿Qué tal? Buenas noches Bien Claro Luego te enseño Un pequeño truco Para optimizar Y ordenar bien En el arc He sufrido mucho Con mi toque Y el desorden Claro es que Eso era un caos Esto era un caos ¿Pero a qué te refieres En mi inventario? O a la casa Que tenían Yo estaba agobiada En aquella casa La enana Tampoco había pasión mamá También te digo Ya ves Yo cuando le cojo El truco A los juegos Soy Soy la más Lo más En la organización Soy lo más La casa A mi también me dio ¿Qué le pasa? Noto que es de que nos pasa Aquello mi personaje Está más sejo Que nunca ¿Qué le pasa a mi personaje? ¿Has visto la manzatilla Que hice ahí? Ahí está el sapo El sapo de la muerte Cuidado Aquí está el sapo de la muerte ¿Lo has matado? No No ha salido hoy Caminando por ahí Los señores están por aquí ¿Sabes qué quería hacer aquí? ¿De qué? En plan Poner encima de aquí En la Poner encima de aquí Lo de los tocones Y los palos Pero encima Para que estén protegidos No abajo ¿Sabes? Y Recolectar la madera Meterla en los estos Y luego llevarla Toda para allá Ya recolectada Ir almacenando aquí No sé si me has entendido Sí, sí Te he entendido Ponerla arriba O sea Ir recolectando madera Y guardarla aquí Y después llevarla Para el otro lado Para donde haga falta Pero claro Me da miedo Que las tribus estas Vayan a atacarnos Otras cosas ¿Sabes? Y se líe Pardo Y los palos Ahí volando otra vez La pieta del palo Odio una raya Odio una raya Odio las rayas Tengo una chupona Muerta Asquerosa Dame la flecha Buah tía Me da pena Que se haya laguna Tía Es que este Ayer tío Fuá Que se va el tiempo Que yo quiero seguir jugando Que está pasando Y yo no me quiero ir O sea Estoy súper enganchada Al juego este Ya ven Aquí hay señores Me flipa tío Ahí hay señores Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos Vamos que tengo Mi super flecha Un animal cuarto Con gusanos Qué rico Me lleva los gusanos Ah mira Esto Teke ¿Ves esto de aquí? Esta trampa Que hice yo de peces Pirañas La tienes que volver a montar Una vez coges el pez La montas Y aquí delante No sé si lo estás viendo Sí te estoy viendo Le pones O la larva O O los gusanos Y entonces Hay más probabilidad de pecar Así con todas las trampas Larvas o gusanos En todas las trampas Vale Maravilloso ¿Dónde están? Los cangrejos no se comen Son malos Los de la tribu Así que te pichas lejos ¿No? Esto es donde Me temo un cocodrilo Mátanos ¿Los escuchas? No Estaban aquí Pues yo no los escucho Estaban aquí Ya no están Se han ido Estaban aquí Justo F Me pesota Ya no jodas Espera que voy Espera que voy Espera que voy Vamos a descolgarlo Espera Si, 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 si Te veo el nick Mira que voy ¿Dónde está? ¡Hala! Mira el pito Este es pequeñito ¿Ves? No lo tiene como nosotros Tiene un taparrabos Yo me quedé traumada Con los pitos De los otros Si, porque hay unos Pero es que este es el de la tribu buena Claro, el que tú dices Tienen pinturas Y en el pito Tienen un cono así Hasta el ombligo De alto Es maravilloso O sea Me quedé flipando Voy a bajarlo Voy a mirarlo De los señores Venga, vamos a embalsamar A este señor ¡Ay! ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha pasado? El pincho este Que duele Yo creo que esto Cuando rompes esto Creo que te va jodiendo La armadura Poco a poco Me da mil impresión ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿Lol? ¿Te qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un chozo aquí montado, loco Por eso estaba A lo mejor El tío este colgando Ahí Esto es un claro Perfecto Para ser Un resort De esos, ¿eh? Y otro refugio aquí Además ¿Sabes qué es lo que mola De este resort? Los platanitos Aquí ya hechos Madre mía Los plátanos O sea Yo tengo que beber Pero Rampa de ramas Para peces Acabas de aprender eso ¿Tú? O yo No lo sé Ah, yo porque he subido pesca Al seguir con lo de las He aprendido nuevas trampas Porque he estado Con las trampas de pesca Me imagino que al subir Nivel de trampas Me han dado una nueva Porque habré subido Mira, las hachas Las tengo al máximo La lanza La lanza no tengo Artesanía Aumenta la duración De los objetos Descubre nuevas fórmulas Esto es lo que hay que subir Artesanía El crear cosas Teque Nos da recetas nuevas A ver si nos dan La de secar Tía Pues estaría bien Y si cocinas Se va reduciendo El tiempo de cocción Encender el fuego Va lento esto De las skins Mira que ahí tenemos Bici Y va bastante lento Va muy muy lento Buah, tío Sí, vamos a quemar al señor A ver Palmera Mira De palmeras Voy a beber agua del río Bebe Es que a veces Prefiero coger agua del LOL Soy gilipollas Mira porque aprendimos La trampa Tekken Ven aquí ¿Qué otra manera Te dije yo Que había de aprender Las cosas Encontrándolas en la tribu Mira lo que había Esto es lo que aprendí Porque estaba aquí No me di cuenta De que estaba en mis pies Es porque la trampa Está aquí No por otra cosa No, no lo había visto Vale, o sea No es porque subí De nivel Ni nada Sino que estaba aquí La trampa Y cuando tú encuentras algo Vos la desbloqueas La receta Tía, que ganas De que encontremos La de A las otras Sí, la verdad Bueno, yo iba a beber agua Y al final no bebo Espérate Voy a agacharme aquí A beber agua Y mira Un poco de grasa Y falta de energía Tengo Falta algo de proteína Tablones Póngelos tú Porque no me caben 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 ¿Ves? De quemar a los señores Nos sobran luego Un montón de palos Joder Que quiero coger el largo Y no puedo Primero me caben El motor Nena Y dangas Aprovechar esos palos Y hacer cualquier cosa Para Solo para usarlos Pues sabes Que podremos hacer Un desto de palos Aquí Lo voy a dejar aquí Un desto de palos Tía Sí, hazlo Ya está Y lo guardamos ahí Si siguen ahí siempre Pues A lo mejor Algún día Nos hacen falta Y ahí está Si no lo rompen Pues ya está Nos lo rompieron ¿Qué vamos a hacer? He escuchado un Un Gulu-gulu Un amarillo Amarillo Armadillo Quiero Nos hace falta Una trampa Superior Para coger armadillos Tía Mira aquí Tienes otro tablón Y el otro Pues Por ahí está No sé dónde ha ido El otro tronco Una rata En el suelo Acabo de ver Otro tronco Ya está Lo de las ramas largas Aquí Dale Coge los tablones Tú Sí ¿Tienes otro más? Sí Ya está Aquí Soy ciega Vale Ya Hoja de banano Ahora ¿Me cachas en la mar? ¿Dónde lo has puesto? Aquí hay banano Una piraña Yo pensaba que lo habías puesto tú ¿Qué va? ¿Qué va? Eso es de la tribu Los armadillos Eran los que suenan como Sí Sí Por lo visto Se matan de una forma especial Para conseguir el caparazón De ellos O sea que A ver Brasas Tengo el Mi último nido Lo puedo usar Para esto A ver si encontramos más nidos Y nos llenamos la mochila Solo para estos momentos Tekken Sí Y siempre que puedas Usa Kokoro nama Kokoro nama Eh Sigue poniendo Ganado 20 De confianza Sí Con la tribu Con esta tribu Maravilloso Ritual hecho Es que de verdad Eh Mira Se me ha escapado Ahí está Ah no Es una rata O sea Una rata No Un capibara De esos Capi Pero es que yo Lo llamo ratas A todos Todos son ratas Y estos huesos Nena ¿Dónde los sacaste? De los dichos Esos Matados Para carne Ah vale Estoy un poco desorientada Vaya Nuestra casa Sí Pero No Quería beber Eso es gilipollas Quería lavarme Y me bebí Me bebí ¿Dónde se habrán ido Los de la tribu Tío Quiero matarlos Pues claro Los oíste Es porque estaban aquí A lo mejor En este sitio Estaban colgando El señor Que malajes Seguro Tía Seguro Claro Que malajes A ver si van a estar Por ahí colgando gente Todo el rato ¿Sabes? En plan Loquis Están muy locos Pero tía Me sorprenden Porque el otro día Nosotras estuvimos por aquí Y ese señor No lo vimos No, la verdad es que no Necesito beber agua Bebe del río Bebe del río Yo tengo para que te quites La indigestión Eso que tenía Un poquito de agua Pues ya Más o menos Mira las meces Que han caído Mira otro hormiguero Tía Pero si yo creo Que este es el que estuvimos Aquí una vez Ya Sí, mira Aquí está el Donde encontramos las Ah, ¿no? No O si es aquí Encontramos la miel No, no, no Aquí no es Es más allá Es para el otro lado Eh, nos vamos a perder Bloody Mary No, no Vamos para allá Vamos para allá Que no venimos preparadas Para la Tía, tengo un algo Me da cosa Encontrarme una serpinta ahora Dame la zanguicuela Joder Tenías como Cuatro o cinco Podemos ir a la avanzadilla Que estábamos haciendo Y recopilar todas las maderas Como te dije En un stand Ahí me he cansado ¿Al dedo? Eh, está estante Están ahí Están ahí ¿Qué están haciendo? ¿Qué es eso? Tía, pero Hay que reunirse con la tribu, ¿no? Espera, espera Mira el mapa Mira el mapa Hay nueva ubicación ¡Oh! ¡Mira dónde estamos! ¡Nena! ¡En el centro! En la cara ¿Dónde tenemos que venir, nena? Sí, sí Esto es de la historia Un diálogo desbloqueado Y todo Qué maravilla No hay nadie Nena, aquí no hay nadie ¿Han dejado esta tía? ¿Tú? ¡Ay! ¡Ah! Hablar Me cago en la puta No me lo esperaba Te lesioné el diálogo Anciana, gracias por ayudarme Lo estoy leyendo Me sale a mí también Ajá Conocer a Mia Nena, tiene hongos azules al lado, tía En cuanto no mire Le metemos mano a los hongos azules Este es el diálogo desbloqueado Tío, es el diálogo desbloqueado ... ¡Ay, Dios mío! ¡Malo! ¡Malo! Confianza, 800... ¡Ah, para esto es la confianza, para hablar con este! ¡Ah! ¿Puedo hablarte nuevo? ¡Adiós por ahora! ¡Claro, necesito 800 de confianza, tu ayuda! ¡Claro! ¡Ah! ¡Por eso es que malos cada... ¡Esto es maravilloso! ¡Es una pasada, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué risa! ¡Cómo habla el señor! ¡Casi me muero, tío! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! O sea, los malos iban para... ¡Ah, waka! ¡Ah, waka! ¡Ah, waka! ¡Sí, para waka! ¡Hoguera nueva! ¡Las piedras! ¿Con palos nuevos? Espera, esa hoguera nueva de palos, ¿no? Voy a mirar, creo que es esto... ¡Ah, no! Es el círculo, es el círculo, vale. Es que estaba viendo los palos y pensaba... ...el ciclo de toda la vida, vamos. Tía, pues a buena hora aprendimos la hoguera. ¡Ojo! ¡Soporte de secado! ¡Soporte de secado, Tekken! ¡Míralo ahí! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Buenas horas, tía! Que ahí podemos secar hasta las hojas. ¡Meca! ¡Una tabaca! ¡Tabaca! ¡Tabaca! ¡Nena, no puedo usar... ¡No puedo usar mi arma aquí! ¡Porque está el señor! ¡Yo quiero vivir aquí, Tekken! ¡Es verdad! No tengo la lanza en la mano ni nada. ¡No! ¡Y hay un tabaco! ¡Hay que salirse de los troncos estos! Señor, ¿puedo coger esos hongos? No me deja. El anciano Mu... ¡Aji! No podemos coger nada de aquí dentro. Mu... ¡Aji! ¿Qué es esto? Solo queda él de su tribu, tía. ¡Los han matado a todos! ¡Tía, tía, tía, tía! ¿Cómo sobrevivió él? ¡Oh! 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 ¡Pero yo hay algo que no me explico! ¡Si esto no lo recorrimos ayer, ¿cómo no lo encontramos? Ya, es que hasta... No, ya, pero es que... Pues no... No, porque hicimos esto. Mira. Te digo lo que hicimos. A ver. Mira, mira el streaming. Mira. Nosotros salimos por la cueva y fuimos pegadas aquí a la izquierda. Y aquí, en este lado, está la cueva esta donde nos metimos ahí debajo. ¿Sabes? Y nosotras recorrimos todo el borde. ¿Te acuerdas? Todo este borde. Y nos vinimos por aquí de la piedra. Hicimos así y seguimos yendo para la izquierda porque si íbamos para allá pensábamos que nos íbamos a perder ya. Y entonces seguimos girando, girando, girando. Y todo esto... Este es el lago donde estaba el cocodrilo aquel. Donde estaba... Toda esta zona es donde está la miel. Exacto. Todo este sitio. Que nos dio miedo y volvimos para atrás. Y claro, entonces hicimos así, hicimos así y volvimos. O sea, fue como que hicimos una vuelta por aquí y volvimos. Pero claro, por este lado nos fuimos. Mira qué miedo. Mira esto, hay cráneos aquí. ¡Ay, la fruta verde, nena! El aguacate. Está bueno. Gracias. El aguacate. Gracias. Yo necesito una para convertirla en semillas. Pero ya mismo la voy a convertir. Ya que se nos vaya el paifito. Ya, necesito dormir. Estoy muy calzando. Este... ¿Quieres dos de este y un plátano o prefieres más plátano y menos de este o qué? Lo que pasa es que te da más carbohidrato de golpe porque... Salen más, ¿no? Este quita parásitos y da hidratación también, eh. Ya. Pero de carbos da bastante menos, pero bueno. Si quieres... ¿No podemos hacer un arma con cerca? Hacemos contestos, entonces. ¿Cómo cogemos el coco? ¿Cómo cogemos el coco si no podemos darle? Me lo he llevado en la mano, me lo llevo para otro lado, a ver qué pasa. Eh... Espera, por aquí no... Vámonos porque vende. Sí, pero por aquí no es por donde salimos. No vamos a liar. Vamos por el otro lado. Es la otra entrada. Necesito dormir. No puedo correr, ¿sabes? Eso, eso tampoco puedes. Espera, 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 ven aquí. Sí, yo tampoco puedo correr. ¿Este señora nos puede prestar una de las camas? Es... Es... Es esta. Es esta de aquí. Es esta de aquí. Es esta de aquí. Ahora sí. Estamos cansadas. Es que no pensamos... Vamos hacia el río. Es donde nos ubicamos. Aquí está la caseta esta. Pues por aquí. Y aquí está el río. El río para allá. Y... Oh, coño. Yo por el río así me ubico yo, ¿sabes? Vale. Ya. Y... Me voy a coger yo aquí un par de plátanos y me los llevo para casa. Cógeteles. Y para allá. Ya se han caído nueces. Las voy a coger también. ¿Dónde estás? Ah, vale. Ya veo el río. Aquí parate. Este río... Claro, estamos... ¿Sabes qué estamos haciendo? Que en final stream... Hemos... Estamos siguiendo este río. Sí. Ese. Exactamente. Exacto. Es el que nos lleva a nuestra cueva. Bueno, a nuestro... Palacio Resort. Mmm. Vale. Perfecto. No por el río así es más fácil ubicarse. Ya seguís el río y ya está, ¿sabes? Sí, sí, sí. Maravilloso esto, ¿eh? Es que es... Claro. Mejor sitio donde podíamos aparecer, claro. Potacio. Este claro, tía, que hay aquí... ¿Este? ¿Al lado del río? Sí. Me flipa. Y a mí también me flipa. Yo quiero un resort aquí. Sin rompernos los troncos, como hicimos abajo. Es que estamos encantadas con este juego, tío. Sí. Con este DLC todavía. Una pasada, el DLC. Estamos maravilladas. Queremos más DLC. Potacio. Potacio. No puedo saltar. Nena, que me desmayo. Eh... Necesito dormir. Mi idea era, en cada avanzadilla que hagamos, poner una cama. Así que... Tía, vete tú delante porque no sé dónde estoy. Estamos aquí ya en la avanzadilla. Está la casa ahí al lado. Una perdita por el mundo. Ahí enfrente está la cueva ya. Yo sigo el río. No, muchacha. Ahí, ahí. Por ahí, por ahí. Eso es. Joder, ¿pero qué más tengo en la...? ¿Qué le pasa a los bichos estos? Ah, vale. El tobillo no lo vi. Esto está muy oscuro. Necesito dormir. Me voy a desmayar. Yo también, Jonah. Yo voy a comer algo. Pero yo me voy a quedar aquí unos días, eh. Yo me voy a quedar aquí unos días, yo lo veo. Sí. 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 ¿Cuándo vas a tocar? Uh. Ya llegó. Normalmente nunca pongo uno de estos. Nunca he puesto uno. Ya lo sé que necesita descansar, chico. Poco a poco. No me gusta más hacer esto y ya. Un beso. No puede. Qué hecho. Potaceo. Punto a ese señor aquel. Muy bueno. Cada vez que me asuste... Maravilloso el clic. Tanek quede el precio que tiene es una maravilla. Es una maravilla esto que es Super chulo Las sorpresas que te llevas, ¿verdad Tekken? Si Te llevas grandes sorpresas Todo hay que decirlo Vale Vamos a dormir ¿Estás durmiendo? Si Pues mira lo que va a pasar ahora ¿Qué pasa? Pues mira el tiempo Estamos durmiendo a la vez Oh Has despertado Lo necesitaba Voy a dormir otra vez ¿Me quedas por acá o no? Vale Potasio Vale Vale Si yo así Así Qué mierda Putas Así Y ¿Qué? 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 Capitán Gominola Muchas gracias por los beats Es que ya estaba aquí concentrada Lo que falta es lo de las luces y el poder aprenar el suelo Prepararlo así para tener espacio que quede Creo que lo del suelo lo tienen hecho así a posta porque no Creo que ellos mismos no pretenden que tú Pongas en otros sitios, ¿sabes? A mí la sensación de que eso es lo que ellos quieren Directamente Pi, 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 potasio Pi, 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 potasio Pi, 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 potasio Pi, 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 pi Empiezan las canciones de la noche Muy bueno Muy bueno Espera, que tengo aquí puesto el Muy bueno Son cocos Muchas gracias por los beats Capitán Gominola ¡Oh! 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 ¡Mucha banana! ¡Mucha banana! ¡La banana! ¡El único fruto del amo! ¡Es la banana! ¡Del horror! ¡Eso es mi niña! Voy a lavarme, que estoy marrana A ver, agua sucia ¡Para idea! ¡Para idea! ¡Tenemos platanos ya! ¡Crecío! ¡No! ¡Para idea! ¡Lavo toda! ¡No! ¿Están en mi Heard convoys He never cried Estas loquísima maravillosa ¡Dale, Sutes! ¡Pero bueno! Uy, que me da un lagaso Ah, vale La tengo guardando Bueno. ¡Qué bueno! Voy para allá a ver qué está usted haciendo, oye. Ay, maravilloso esto. Yo creo que me marcas metiendo un poco, ¿eh? ¿Qué pasó? Me perdí viniendo porque yo creo. Yo no veo nada, tío. Cuánta luz. Ah, mira, yo quiero una de estas. No entiendo. Me voy a atacar ahora a un cocodrilo, ¿sabes? Ay, chona. Maravilloso. Se ahoga. Es que te estaba viendo y me estaba dando un barriga todo. Con la cara que pongo. ¿Yo para qué vine? Ah, para comer carne. Señora. Señora, voy a encender la losa. La losa. No sé si eres tú. Eso es como lo de cuando abro la nevera. ¿Qué fue aquello? ¿Para qué fue aquello? ¿Para qué fue aquello? ¿La nevera? ¿O la nevera deja la quente? Quienquiera ahora. De verdad, ¿eh? Esto no puede ser. Esto no es serio. No, la verdad es que no es nada serio esto. ¿Esto qué es? Ay. ¡Bitch! Tengo la cara caliente, tío. ¿Esto qué significa? Venga. No, no te voy a decir lo que tengo que decir. Menos mal que no lo dijiste. Ya me lo imagino ya. Yo quiero subir aquí arriba. Ayuda. 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 Coge el este que te lleva para allí. Poniendo aquí. ¿Dónde vas a poner la escalera aquí? Por curiosidad. ¿Qué escalera? Aquí para subir y para arriba. Ah. ¿Sabes? Mira. ¿Sabes el problema que hay ahí? Mira. Te explico. Sí. Que hay un hundimiento. Exacto. ¿Y qué pasa? Me da cuenta al colocar el barro. ¿Sabes? Que por ahí no puede pasar. Exacto. Entonces. Es importante que si por aquí debajo podemos pasar, no pongamos la escalera por donde sí podemos pasar. No, por aquí no. Aquí, aquí. Ay. Mira. A ver. Si te entra y no te da problema el subido. ¿Seguras que me entrará? Ella es la constructora. Constructora, constructora. Voy a probarlo todo siempre. A ver, que tengo que ir a esto de agua. ¿Dónde están las escaleras? Tía, cómo te sube la cooking. ¿Tú sabes que te sale a la derecha cuando tal que te ha subido la cosa? Sí, me sale, sí. Sí. Es maravilloso. Pues... ¿Aquí? ¿Sabes que puedes poner el aguacate este en sopa y esto es un manjar de los dioses? ¿Tortolo? 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 Y también la naranjita también. Maravilloso. Y te sube... Mira. No... Es como... Mira, tía. Mira, tía. Mira lo que pasa. Mira, mira, mira. En sopa, 15 de carbohidrato y menos 2 de parásitos. Y al natural, 16 de carbohidrato y 8 de... O sea, este fruto mejor no lo metas en la sopa. ¿Vale? ¿Te has dado cuenta de la diferencia? Me he dado cuenta, sí. Hay que probar a meter un cangrejo en la sopa. Ah... Sí, yo creo que los cangrejos en la sopa van a ir mejor. Pues a la fruta naranja le pasa lo mismo, Tekken. No la metas en la sopa porque pierde la hidratación. No. Pierde uno de carbohidratos. Pierde uno de carbohidratos. Entonces, mejor... ¿Sabes qué puedes meter mejor? ¿Qué puedo meter mejor? Las setas. Sí. ¿Te puedes meter setas? Sí. Esta... Esta naranja, yo se la meto aquí. Y vamos a ver las diferencias que tiene, ¿vale? La seta natural es 5. Y un parásito, ¿vale? Y con la sopa, la seta... Es menos. Es más inútil también. Mira, en las sopas, ¿te quién es? Es para la artesiana esta, para el palmito y para la carne nada más. Para el plato, ¿no? Porque lo demás pierde un punto de... Pierde sus... Propiedades. Eso. Sus propiedades. Las pierde. Entonces, mejor no ensopar otras cosas porque están... Aquí lo que... No chopes. La propiedad sube a la carne y al pescador. Y al hipo de tequi. Ella hipota. ¿Quieres plátano? Tengo plátano de sobras. Uh, qué mierda de aquí dentro, tío. Yo quiero que quiero. Quiero carbohidratos, sí. Pero quiero saber... Pues aquí hay plátanos. Quiero saber... Que me enseñe. Quiero saber lo extraño que soy. Vale. Ay, he abierto el mapa sin querer. Dime más... Que entienda. Quiero saber lo extraño que soy. Quiero saber. Ven conmigo, el mundo es hoy. ¡No! Perdón la verdad. Perdón la coneja. Esto es realita. Y al sentir lo que siento, yo. Con ti... Quáquí... Sígueme. Con mi mano te guiaré... Tu 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 tu... Tu tu tu... Ya la lío Ya la lío No me gusta esto A mí tampoco, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le hacemos? No se le puede hacer nada Vale, entonces yo aquí, ¿ahora? Ah Ahora sí No, no es caca Yo pensaba que era caca, pero no es caca Pensé que tenía caca ¿Esto es caca? No, no es caca Quiero... Esta gente ya, pero bueno ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Es que estas olas son muy malas ¿Cómo puedo yo...? ¿Cómo puedes? Cojo un tronco Ya, el frío Otra vez Mis labios me pican mucho Es un desastre ¿Qué es eso? Eh... Ardase, compartir En Twitter Compartir Aquí Necesito troncos grandes Yo también Mira un palmito Aunque no te lo recomiendo Porque... ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero... Sí Es que... Claro Como lo de las tribus no Esos son muy grandes ¿Qué palo necesitas? Tronco He cogido el palmito ¿Un tronco gordo? Gordo Necesito gordos Había uno ahí al lado, ¿no? No, pero necesito más Pues por eso... Por eso quería hacer yo la avanzadilla Eh, ya con sus avanzadillas Ay, no Ay, ya, ya ¿Eh? Ya está la técnica Te va a entrar hipo fuerte Como te rías a la vez El hipo fuerte ¿Ah? Muy bien Tío, me he pinchado con el árbol ¿Por qué te metas así a la niña a mí sí? Esto me gusta Yo estoy envenenada Me cago en todo ¿Qué me he envenenado? ¿Dónde me he envenenado? Es que de verdad Sé que en silla Ah, que no, que no me he envenenado Ay, se me olvidó la caca Espera Voy a por la caca No me he envenenado Es una alarma Es que de verdad Nos vemos, Evelyn, bonita Muchas gracias por acompañarnos Sí Gracias por acompañarme Que es muy tarde Gracias Adiós Espero que hayas disfrutado Ay, los gritos de Tekken Pa' terminar, Evelyn ¿Qué te parecen? Maravilloso Esto no puede ser ¿Por qué iba a poner la caca directamente? He venido arriba ¿Pasó pa' de caca? Igual sirve de algo Pa' de caca Ey Mira este proceso Que tengo que hacer aquí ahora ¿Qué te parece? La regación Pero Cliter, ¿cómo? Cliter Cliter ¿Cómo van esos estudios? Cliter ¿Qué vale que viene? ¿Está usted dándole duro al muro? Sí Sí me gusta Qué asco Ya Me he comido unas nueces Que tengo al lado de gusanos Tranquilamente, ¿sabes? Sí Cosa maravillosa ¿Por qué haces eso? Porque soy un cochilo del Amazonas Y ya Caracol En este caso, caracol Es hora Es hora de Es hora Ah, espera que tenía que hacer esto La hora, es la hora Es la hora de cagar Sí Algunos sí Y la verdad es que sí Y no pueden ir Hilar, 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 hile Hilar, hilar, hile Cabros Sí Qué macho Mira que estoy buscando un recipis Estoy buscando un recipis Necesito cosas largas Ah, yo te digo lo que tengo largo Aquí ¿Cómo? Tienes largo Una caña Que yo Yo estoy buscando la caña Pero no la encuentro Me cago en la marzala ¿Dónde está la caña? Coño Que estás perdido Aquí está Aquí está ¿Darte? Fish ¿Bordor? Fish ¿Darte? Sí Ya Vale Sí Vale, pero ¿Sabes? O sea ¿Ah? Pero Se 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 Yo tenía un De esto aquí Pero no sé si A, F Y se marchó A su arco Tenía un de eso ahí Pero ya no está Y en el cielo Oh, qué larga Caviota Si Incluso Estelas en el mar Y ahora Dos Dos Fifi Dos feeder De esto Dos Fifi Una Y dos Coge Rope Y un long stick Long stick Ah, no Vale Nueva versión de canción Ya empezamos Esto Mi burrito Te metes dos plumas Una de estas Le metes Una ropa Y ya Ya Me la voy a jugar Tía O sea Juega tela Yo te apoyo Ya Un estante para armas Como Qué bien vendría Yorandy Yorandy La verdad Y ahora Siento que cada vez que tú te creas algo en la mesa de crafteo cada vez te lo creas mejor de duración Porque subes la habilidad de crafteo y las cosas que te crafteas están más duras Y es maravilloso Las cosas que creas Claro Todo es más duro siempre Cuanto más lo usas más duro está Exacto Cuanto más hagamos cosas Aunque tático Pues yo las hago todas Entonces yo Me lo hago esto A tomar búlculo Igual me estoy pasando De De Por eso ya lo voy a dar Artuelo Ay no 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 Me equivoqué botón Aunque tampoco hace falta que haga eso A veces lo hago A veces no Yo me da Yo con canciones me alegra la vida ¿Te gustan las canciones? A mí también Pero llevo Llevo desde lo del DMS Escuchando poca música La verdad El otro día estuvimos Este que niño A base de la banda sonora Del mandaloriano Jugando a este juego Pues maravilloso Justo cuando íbamos de expedición Se ponía la canción épica Sí 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 Buenas noches Popity Ay Popity está aquí todavía Pero Popity No me lo puedo de creer Estaba ahí No me lo puedo de creer Popity Buenas noches Descansa mi niño Soña con los angelitos Soña con los Con todo Soña con todo Soña con... Ay por cierto Tato 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 el otro día Cuando cerré el stream Me dijiste algo de la caña de pescar Y al final ¿En qué quedó aquello? ¿Qué pasó? ¿Qué me faltó de pesca? Coméntame Coméntame ¿Qué me faltó en la pesca? Que se me fue el... Es que no sé pescar ¿Qué es lo que tú viste? Que tú viste en un vídeo Algo así Y no sé qué me dijiste Que como no se pesca Que lo estaba haciendo yo mal ¿Por qué te... Nooo Tengo parásitos Tengo parásitos Lo llevo Mira tengo parásitos Que lo sepas Yo quiero pescar Toda la noche Baila baila bailando Pa Baila baila bailando Yo tengo que lavarme Porque estoy cochina Yo también tía Pero a ver si llueve Venga va a chines la mar Que para mayor efectividad De la pesca Tienes que tirar En el momento justo En el que Yo he tirado En el momento justo En el que pica O te arriesgas A perder el sebo Y ir al suelo Pero es que he tirado En el momento justo Pero una vez Tiene los planos De las trampas Para peces Adiós caña Ya lo que pasa Es que me quería Subir la pesca ¿Sabes lo que te digo? Yo ya tengo La esta De la trampa De la pesca Claro Adiós caña Pero es que aquí Aquí Aumenta el daño Pesca Ah con lanza Hay que buscar De pesca Ahí está Aumenta el tiempo Ah pues Es que la pesca Al final Nunca pesco Porque No me sale Claro Es que una vez Tiene las trampas Pues voy a llenar Todo de trampas ¿Dónde está? Me he dejado Ponerle más ¿No he perdido ¿No he perdido El sebo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde tengo yo El cone? No entiendo nada Mira chona O sea que Que la caña Es una mierda Que mejor Que mejor me pongo Las trampas Y a tomar Por culo O ya estaría Pues si Mayormente Si quería subirme La habilidad Pero Sabes lo que te digo ¿No? Que viendo Lo coña Eso que es Pues va a ser Que no Voy a poner Trampas A tope De power Y ya está Y se terminó ¿Qué hago Saltando del lado Para otro Tío? ¡Socorro! Divertido Saltar Anoche Cuando dormía ¿Dónde estará Mi carro? ¿Dónde estará Mi carro? ¿Dónde estará Tu carro? Y se marchó Y no dijo Ni adiós Igual que esto Es solo destruir Vale O me voy De paseo Vamos de paseo Que hay que escapar Me inventó Todas las canciones Yo tengo un problema Esto es un taco Un tabaco Un tabaco Tekken Tiene un tabaco No te dará Usarla Es tabaco mío Todo Todo Ay Te voy a llevar Un poquito De Un poquito De Esto Un poquito De carbón Celisado Que por cierto Sigue el mineral Aquí No me lo creo Pensé que se había Se había ido La Pepe Chipi chop Rescatadores Chipi chipi chop Son los mejores Bien Pero porque me salen Estas canciones Cuando estoy aquí A mi rollo ¿Sabes? En la selva Del Amazonas Colega Son las que salen Son las que salen Las chipi chop O sea ¿Tú me quieres Explicar a mí Chipi chop? Cantaba Chipi chop Chipi chop Son los mejores Los mejores Y ya Yo quiero Unas tierras A ver Uff Qué pereza Eso lo dice Mucha gente Pero a mí me da una pereza Tratar las tierras O sea Quiero decir Yo no sirvo Para eso Mucho cuidado Mucho cuidado Eso Sí Yo no sirvo Para eso Yo no sirvo Para cuidar De nada A ver si me entiendes O sea No No me cuido Ni yo Me voy a cuidar Es que No Es que Es imposible Yo ¿Qué iba a hacer? Se me fue el bifido Espérate A ella se le fue el bifo Todo Ah Vale ya Desastre Qué desastre Tío Si es que De verdad Has visto algo así Ahora prueba Tú Y ahora aprenderás Otro truco más Cuidado Que quemo Ya está Y cuando digo Abracadabra Vamos Ya Ya está Ya está Se hace desaparecer Se hace desaparecer Fui el primero De mi promoción Soy un genio Súper enrollado Es que es la mejor canción Del mundo Tío Por favor Diga lo contrario Hola Fiore ¿Ya? Sí La rama de aquí Sí, sí Sí, pero no O sea, sí ¿Cuántos tengo? Ah, tengo dos Ah, pues ya estaría Ah, pues un tabaco Dos 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 Mierda, he cogido el pájaro No quería correr Pájaro Pájaro Dos Coras El El Este Ah Se me ha olvidado el nombre El pato Donald Vean Me ha olvidado ahí Yo voy a ser Rey león Yo voy a ser El rey león Mira como bailo Mira como ando Mieres donde mires Siempre estoy al mando ¡Oh, no! Revolen sus canciones Sin dudar Busquen su solo En el mar Dediquen al rey Simba Su canción Yo voy a ser Rey león Yo voy a ser Se me pudrió Hola, ¿qué tal? Hola Hola Y un poco más ganado Tú dices Como una holla Tu amor Llegó a mi vida Como una holla De fuego Y de caricias De espuma blanca Tu amor De caracola ¿Dónde está la caracola? Como una holla Adiós Ya está ¿Dónde está la caracola? ¿Dónde está la caracola? ¿Dónde está la caracola? Dale con la flecha en la cabeza Dale duro ¿Puedo subir aquí? No vengas cocodrilo Espérate Yo te he escuchado Ay, aquí estoy tranquila ¿Dónde estás? No hay cocodrilos en este lado Ese es el cocodrilo del pantano Que da por culo que te cagas El pantano No lo veo, tía ¿Dónde está? ¡Flippi! Gracias por el foro Bienvenido Ay, ay, que me está tocando Uy, se me cayó ¿Quién te está tocando? Tía, que me pasó algo rarísimo Tengo un problema Y otro ¿No? Porque he escuchado al cocodrilo Pero yo no lo veo Ah, estará pegado ahí al borde Claro No está, ya no está Me encanta el efecto este de Está bonito ya Tocar el barro Es maravilloso Es maravilloso, Tekken Si es que... Si es que... ¿Mi palmito? Yo te digo dónde lo tienes Pero igual te sorprende Cuando lo descubras Dímelo, dímelo El palmito El palmito Lo tiene entre las piernas Que yo lo vi ¿Tengo de eso? No sé Mira a ver Hasta lo miraré Me lo tengo que hacer Mirar eso Yo no quiero saber nada Por lo pronto Me voy a dormir ¡Qué gilipollas! Me ha llevado un coco Que no tiene agua Y yo pensando Que era un coco Para meterle agua Y no tiene agua Y ahora ¿Qué hago con mi vida? Pues lo convierto en En mi don Ah, termino Me duermo Pues yo también voy a dormir No duerme Pues dormamos Pues no me dormí ¿Por qué? Porque no me No me llevo hasta el final ¿Perdona? ¿Por qué no puedo? ¿Y qué le...? ¿Qué le...? ¿Eh? Está bugueado ¡Ay, ay, ay! No me entraba, tío No me entraba Tía, nos dormimos Y nos levantamos A las 2 de la mañana Esto no puede ser Tía, te levantate ya Porque es que ya Sí, tía Porque dormimos de noche Y vivimos de día O sea Es el revés Al revés De nuestra vida Al revés Lo he visto al revés Es la historia De nuestra vida Tía, que nos voy a lavar Sí Picochina, ella Picochina, ella Picochina, toda Me pica al ojo, espera Picochina, toda 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 Estas toda el ojo ¿Con COVID? Sí Picochina, toda Pero bueno Ese pájaro de mierda Caído en el suelo Desgraciao Escúchame, que se me pudrió aquí Ay, las nueces se me están... Que me muero Pero que me gusta a mí una nuez de esta Voy a tener que hacer un... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡No! ¿Qué piso? ¿Qué? ¡Vaya, vaya! ¡Aquí no hay playa! ¡Hola, mister! ¡Buenas noches! ¡Ay, Dios mío! Esto es maravilloso, tío Esto es maravilloso Bien, ya está Es que yo tenía sed Y últimamente me dedico a ver agua del río Y ya Porque yo soy una sucia Y se termina ¿Qué es una sucia? ¿Le gusta lo sucio? ¡Oh, qué grado! ¿Es todo así? ¿Lo que hay? ¿Hay más? ¡Oh! ¡Ojo! Le hizo mucha gracia Se me va mucho, tío Sí, soy grande A los lados Es grande para los lados Muchas gracias por los días Me faltan palos ¡Uy, mira lo que hay ahí de fuente! Unos carbohidratos de los que a mí me gustan Teque Estos que te dan Hidratación Estira 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 Con todo lo que estiras Te va a dar un Abre o algo Esa postura está perfecta A mí no me fastidies Ellos es que las canjean todas a la vez Yo no puedo, ¿eh? No puedo con mi alma Voy a subir Ella sube, yo bajo Tú bajas ¿A dónde subes tú? ¿Qué vas a subir tú? ¿De dónde? ¿Los dos palos son tuyos? Pues me los llevo ¡Ja, ja, ja! Aquí de los largos Yo tengo gordos aquí Si quieres cogermelos Te cojo todos los gordos Mister Flutori 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 Muchísimas gracias Presos Fiiiit Se me lengua la traga Ahora agua Mira, Dragos Te voy a dar en el ¿Eh? Yo sé Es que de verdad Tú sabes, Borcat Yo sé que tú sabes Buenas bolas de billar Bienvenido Yo sé que tú sabes Pero ¿qué le pasa? Yo sé que tú sabes Pero bueno A ver La vida es una tómbola Tómbola Delosí de color Delosí de color Delosí de color Yo vivo No me caben Ya Hemos recolectado Ya tenemos los palos ¿No? ¿Palos? ¿Qué dices? Las ramas chicas Que tú decías Ya no quedan Estaban vacíos Tuvimos un Un problema de ramas Hay serio Pero ya está ¿No? O sea Ya estamos bien Es que Descubrimos que las hogueras Se podían apagar No ha pasado nada Claro, sí De verdad Fue un gran descubrimiento A ver ¡Ha quitado un troco! Eso es algo que yo ya sabía Pero no sé por qué no lo usábamos También te lo digo Que no es que No A mí me entra Pruébalo Yo creo que me entra Yo creo que si empujas Entra No, no Pero esto No, porque si meto esto así Y me meto esto ¿Untero? ¿Un metro? ¿Un metro? ¿Un metro? A lo mejor me caben dos Claro Yo, espera Yo creo que me cabe otra Yo ya con tres Ya me lo he pensado Espera, espera Que me cabe otra Me la meto Ay, que Ya está O sea, es mejor así, ¿eh? Sí, siempre es mejor así Va según los gustos Pero sí Mejor así siempre Claro, claro ¡Ay, no! La metí mal Eso duele, ¿eh? Cuidado Es que Es que lo quería poner En el de la izquierda Y lo metí todo En el de la derecha La lié fleje, loco Ya, coño Ahora necesito otro palo ¿A dónde voy yo ahora? ¿Por qué? Es que claro Ya, ya Si la Si lo hubieran metido En el sitio en el que Pues ya estaría Ya tendría hueco Pero no Es que la he liado, tía La he liado Es que tengo estos dos Aquí dentro Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Me llevo estos dos Para allí Y ya apaño Voy para casa No, no vengas Prepárate que voy para casa No, no vengas Voy No puedes venir todavía Que no vengas Te tiene sorpresa No, en realidad no ¿No? No, todavía no Pues voy para allá igualmente Pues no Pues ven Tú ven Yo te espero aquí ¿Sabes tú El camino este Que me limpiaste De hierbas Pues no te creas tú Que la cosa Está muy limpia A ver Está limpia A ver Lo que te quiero decir Está limpia Yo sé que está limpia Tú a mí No me engañes No, me está No No Yo no No ¿Tú no querías un tronco Duro de estos? Yo quiero muchos troncos duros No, ya no ¿Qué puedo meter yo aquí? Ya no quedo ¿No sabrás? Es que claro Porque solo las pequeñitas Las bolas pequeñitas Pero no hay otra cosa Que podemos meter Voy a mirar Voy a mirar en la wikipedia A ver qué podemos meter Se puede meter de todo Siempre ¿Tú siempre? Todo te lo puedes meter Pero tú tienes que tener cuidado Porque eso puede estar ahí Sí, es que claro Ya depende de lo que te metas Todo limpio, ¿no? O sea, las bananas Los bambús No los podemos Y esto menos O sea, lo que tú O sea, los bambúr no los hemos encontrado ¿Cómo los vas a meter? No, no, mujer No ¿No? ¿Tú? ¿Tinder? Yo ¿Qué? ¿Tenemos Tinder? They can also produce dry leaves Which can use as Tinder For fires Tinder is on fire Todo pa' fallas Mira, yo quiero ver el large Large planting Planting box Sí Si la wiki me dice Lo que yo puedo meterle aquí a esto ¿Tú se lo metes? Pues no me dice lo que le puedo meter Pero a este árbol yo lo he visto ¿Y a este árbol pa' qué? Nena, yo he visto ese árbol Pero ese árbol no lo he ¿El árbol has visto? El rojo este Que lo han plantado aquí ¿Este es de fruto? ¿Este es de frutos rojos? No Ah, ese No Este sí está ahí ¿Este qué da? ¿Qué fruto da este? ¿Este da ramas? Las ramas porque yo lo partí Y daba ramas solo ¿Ramas? Sí Ay, que no puedo saltar O sea, ¿es un árbol de la rama? Un árbol de la... Creo que yo lo partí Y solo daba ramas Sí, ahora mismo sí O sea Este es... Este es... Ay, no Casaba No, tía Mira lo que da El rabano este Ah, vale La raíz es conocida La yuca Esa es la yuca La yuca Claro Claro, da la yuca Ahora tienes Bueno, hemos plantado Un árbol como este Pues sí ¿Y cómo se planta? Hemos... Pues... Pues... Porque he plantado aquí El otro El aguacate Hay dos aguacates Hace falta un... Un de estos grande Te digo lo que hace falta Ah, mira ¿Sabes qué podemos hacer? Meterlo aquí de arriba Ah, pero si lo meto ahí igual El salto del tigre Es más complicado No sé Yo no... Arriba, ¿tú crees? Es que arriba es un rollo para... Claro Para... Pegarlo Sí, pero es que donde lo meto Ahí debajo Ya no queda hueco No entra Debajo de... No No entra No entra, tío Cojito un aguacatero Por el otro Me da pena, tía Es que dos aguacateros Vienen bien Sí, es que vienen muy bien Pero, ¿y qué hacemos? Eso es, ¿qué hacer? Gracias por los clips Muchas gracias Maravilla Hay clips y todo, Tique Uf, que no veo un parazo También que después voy a seguir Ellos lo saben Tique, si tú lo... ¿Te lo vas a meter? Y aquí te parece... Uy, qué gambao Que no veo un carajo A mí me gusta A mí me gusta Podemos ponerlo aquí Al señor ese Al árbol de la yuca Aquí La rimba Ahí me fascina Aquí tenemos un yuco Y ya está Pero hay que ver Cómo se planta el yuco Este, a ver Porque habrá que conseguir La semilla del yuco Aunque yo iba a mirar Para macetas pequeñas Y al final las... Pequeñas y... Porque nosotros tenemos esta Para esta pequeña Esta de aquí Sí Sí Esta ¿Habrá que poner otra? Pues sería lo suyo Claro Sí La waterlily No la hemos puesto Y la waterlily Es interesante meterla Es... Es un... Te la... No es interesante meterla Es comida Para cuando te venena Vamos que... Pues si la quieres probar Un día ¿Qué te creas tú qué? No puedes probar Y esta es paz en la ayahuasca Que esta no va a ser falta ¡Oh! Oye, qué susto Deu... A ver Esta etiqueta No es suena Es un medio Hay plant With large green leaves Green leaves Red flower You know Herbs Me encanta el nombre You know Herbs can be found Todas se llaman Hierbas desconocidas En este juego O sea Me explicas Si ponéis Podéis ponerle un nombre Ya a las hierbas Can be found The herb Can be eaten As is As As is As A cure Es lo mismo Es lo mismo No No es lo mismo Pal poison Dice Es que no sé Que plantas Son realmente Porque si es así Pues yo meto Todo el rato La otra Es que hay una planta Que puedes Comerte Para quitarte La intoxicación alimentaria Pero no sé Pero no sé Los cuales Tampoco Esta No Esa Es la yuca No Es una planta Es una raíz No Esta Esta tiene frutitos Dice Ah pero si esta es la de los aguacates Espérate Hay una que Ah esta La monster La monster Esta la que tiene esto Dice esto Que viene con La piña esta Esta te que No Esa Esa no se queda O sea me la he comido Y es buena Pero no se queda Pues te da Cosas Que aquí no vienen Ok Es que uno no sabe Que Es que debería Esta wiki falla algo Falla el decidme Que puedo meter Aquí Es que no es normal Que yo Que no me diga esto Que Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Drazor Que paso Buenas noches Bienvenido Hermoso Ni duermo El pobre Trabajando duro Contra el muro Me encanta También A mi me gusta mucho Drazor Que ha salido Un DLC Drazor Gratis De este De Green Hell Escúchame Una maravilla El DLC Gratis Es una maravilla Que gozado Me lo estoy gozando Me lo estoy gozando Va Eh O sea Lo tienes que jugar Después de la historia Pero Eh Trata sobre Lo que ocurrió Antes De La historia Así que Estoy Estoy poniendo Lo peor Todo Que pasa Que pasa Por qué No sabe Que pasa A ver A ver Que te lo Debrazo Que no Me lo hice El primer día De salida Me flipa Ojalá Pude jugar No juegue El cop Ni siquiera Yo el cop Yo hice El modo de historia Sola También Pero este El DLC Lo estoy jugando Ya en cooperativo Y bien Pero solo De dos No No he jugado De cuatro Tampoco A ver Pues nada Ya te contaré Cosas por privado Por Discord Tengo este mes A tope A tope De trabajo Oh tía Que no me Aclaro yo Con esto Que yo Lo pongo peor Que no sé Que está pasando Como está pasando Si Ya Ya está Ni el dos Me lo pasé solo Que haré cositas Ni el de dos Ah claro Si Solo 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 Directo Buah tía Nacieron los cursos Estos Espérate Porque soy capaz De hacer las cosas Con las manos sucias Y eso no se puede hacer Seguramente Seguro Si Ay que yo iba a poner Lo de pescar Que me dijo Tato Y al final Pues se me ha olvidado Tato Es que vas a hacer Una cosa Vienes para hacer otra Y cuando vas por el camino Adiós Drazor Que vas muy bien Que sigue Sigue ahí Dándole duro Y muchísimas gracias Por dejarnos ahí En el urquedito Todos los días Que yo te veo Mi niño Digo Ay mi Drazor Que está ahí apoyando Todos los días Dios mío Que grande es Que eso Que Drazor No nos olvidamos De la mansión Esa De la mansión De la casa Esa De la casa De la casa Nos vamos Nos vamos a ir De vacaciones Trazos Es que no sé Que me pasa En la gafa Tía Que está la cosa Rara Que lo limpio Por un lado Y lo ensucio Por otro O sea Yo tengo Un problema Poco a poco Poco a poco Drazor Claro que sí Ay que la pipi Te la tiro No Si es que Ola te puedes limpiar Ya por favor Gracias No Tomar por culo Así te quedas Ya me cansé Esa de aire Ope La gafa De las ¿Para dónde voy con esto? Bueno pues para allá Que la limpio yo ¿Quiere que yo te la limpo? ¿Perdone? Pero bueno Pues sí tía Pues me vendría bien Ya ves Dale con jabón Espérate que voy a darle con jabón Se va a cagar Se va a cagar Agárrate Que viene culpa ¿Sabes qué pasa? Que no veo ¿Tú sabes lo que es limpiar una gafa sin ver nada? Pues que te tienes que poner la otra gafa Para poder ver la otra gafa Socorro Eso es Eso pasa Es que tengo una falta de vista Que no te lo crees ni tú chaval Ya está Está enjabonado Que fuerte huele esto tío ¿Qué es? Te leí que dos asqueros Estoy ciegata total Estoy muy muy ciega ¿Cuál? ¿Cuál estás cantando? Una de Alejandro ¿Sabes? No es lo mismo No es lo mismo Ser que estar No es lo mismo Estar que quedarse Que va Tampoco quedarse Igual que No es lo mismo Dale ¿Será que Ni na 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 Ni no Ni no Ni no Ni no Ni no Ni no Cuando viene el cocodrilo Me va a meter un bocado En el culo Ya Yo lo que veo Es que me voy a desmayar aquí Me digo Me pongo estas Y me limpio las otras Es así Es un no parar De una a otra No es lo mismo Buen arreglo Estaría Pero eso ni me da a pensar Ponerme las gafas ¿Para qué te las quieres poner? Si no No se cuenta que te las pongas Lo mío es para El PC Ya me está cansada Desastre Desastre ¿Sabes qué pasa? Que luego yo tengo aquí Dos paños Tengo uno para tal El otro para cual Y el otro para Y tengo otro pañito Para la hueca Que ustedes no se lo crean También hay que limpiarla todos los días Porque si no se ve mal Se ve mal el streaming Y no puede ser Que ustedes vayan a verme con polvo en la hueca Pañito para todo Mira, no tengo aquí Mira, no lo tengo aquí A ver Lo mismo Es verdad Es que hasta hace poco Sí Ella tiene aquí Mira ¿Qué es? Es que yo me aburro Y tengo aquí mi plumero Y lo paseo de vez en cuando Mi plumero Y también tengo un plumero aquí ¿Sabes? Soy un desastre Qué loco Ella todo el día limpiando Estás quieta ya, carajo Dejas de limpiar Pues sí Yo tengo aquí mis cositas Para limpiar todo Eso es Ay, qué calor me entró, tía Me puse caliente La chica limpia y yo organizada Mira, me voy a ir a A abrir un poco la ventana Porque la tengo cerrada Es que la tenía cerrada No para de llover, tío Sí, por el tema de la lluvia Pero ya está Ah, ya estaría, ya estaría Sí, porque la tengo Tengo la cara roja Porque me ha entrado como un calor Porque tengo Sí, es que de tanto hablar de cosas No, pero es que No, porque Es que antes cerré Pero ahora está Pero ¿Qué me pasa? Ella antes cerró Pero ahora le dio calor Uff, falta carne Me falta carne Estoy muriéndome también Voy a por carne intensa Sí, sí Voy a por carne Voy a ñascarar Carnecita Pero antes voy a echar Un descansillo en esta cama Porque Mi personaje se va a quedar Sin poder andar El plumero la puse caliente Tanto de meter Esta que es normal Aquí ha estado lluviendo Sí, sí, todo el día lloviendo Es una pasada También Sí, eh Tía, tengo un problema Vale, tengo un problema Gente Hoy Hoy He Hoy Decidido Una cosa Ojo al dato Digo Es que tengo yo Es que tengo yo aquí Una agenda Muy bonita Vale Que me vino Con un juego de play Es el mejor regalo Que me ha hecho Sony La verdad Y me da Mucha cosa Escribirla O sea Está totalmente vacía Me da una pena Escribir Esto Que no me atrevo No me atrevo Porque es que no me atrevo No me atrevo Y hoy la he sacado Para ver si hacía el primer intento Pero A último momento Me quedaba ahí en plan Uy Casi Esa es la de Marvel Cerca Esa es No Esa es la de Star Wars Soy gilipollas ¿Qué te pasa? Me he ido a lavar Y en vez de lavar Me he cogido barro Muero Buenas Canal Gaming Pero bueno Bienvenido Muy buenas ¿Todo se guardado? Abro la ventana Y empieza a llover ¿Qué mierda es esta? Yo De verdad Mira Me da igual Llueve para dentro Mójame todo Y me refresco Mañana paso el plume Otra vez Yo lo paso todos los días Tía Estoy seca Tía O sea Desastre Tía Que se comen los Digo Se pudren los plátanos Yo También Ando Un poco Baja De asuntos Y hablando de plátanos Precisamente Tenía que haberme comido Yo los plátanos Eso es cuando fui para allá Hice Me he dado cuenta Ya me he dado cuenta De que ya los plátanos Me he dado cuenta Es lo que hay No se he comido Yo es que quiero Montar en tu velero Ponerme yo el sombrero Y que hagamos eso Yo entiendo Yo sé Yo sé lo que me quieres decir Espera Voy a ir a por más Arbohidratos Porque Está lloviendo Qué susto Pero Hostia Está lloviendo Está lloviendo Tía Pero en el juego Sabes Que la emoción La emoción Que es en el juego Noe Ay por fin Cuantos días sin llover Hemos pasado una sequía horrible Ay por fin Está lloviendo En el juego Que me estoy lavando Sola Tía Ay ella Lavándose con la lluvia Como el sim Qué mona No te preocupes Que te llevo para allá Más plátanos Que tengo aquí Un juandón más Ya está Te llevo un saco plátanos No es lo mismo No es lo mismo ser que estar Ay ya con Alejandro Sam Sí Sí Este Es este el árbol Y qué hago Cómo le saco Cómo le saco la semilla Rompiéndolo ¿Segura? Sí Es como yo la saqué Rompiéndolo Vale es verdad Pero por qué te ha asustado Es verdad Tiene toda la razón Que me ha asustado No, no No, no Vale pero ahora Para plantar esto A lo mejor hay que sacarle Lo de adentro ¿No? Colectarlo Me imagino yo que sí O plantarlo así Tal cual ¿Nina? ¿Comí carne? Eh sí Eso estaba yo pensando ¿Me vas a morir? Es que estaba yo Voy para allá Voy para allá Es que me da una pereza Ponerme a cocinar Tía Es que me da pereza Hasta Me da pereza Ya está Ya lo he dicho Me da pereza Enciende la hoguera Voy el agua No puedo Ya está hablando Como el señor de atrás El señor de atrás El señor de atrás Encontré una sidiana Porque lo de ahorita Te arrepentí Otra Otra sidiana Chacha Estamos teniendo Extra de sidiana Sobrada de sidiana Ya mi niño Ya Mejor Ya dejó de llover Ha sido rápido E intenso La verdad ¿Dónde fui? Ha sido rápido E intenso Y yo me llevo La piraña No me Ah Es que no me llegaba Oh ¿Qué me pasa? ¿Ya? No me lo puedo creer Por cinco días No me puedo creer Oh mira Esto es lo que yo quería Comer Y beber Beber también Es distinto Me voy a beber Agua del Agua podrida Que se muere No, no, no No me muero Yo es que Me pesa el culo Ahora mismo Porque Esto Que está lleno La raíz Esta que es enorme Pesa un huevo Un huevo Y parte del otro Y no me quiero Deshacer de ellas Esto que te quiero decir Porque tengo aquí Algo pensado Planeado Pero entonces Este se Se Claro Pero y como lo voy a ¿De qué? Urgente Terminame en la jardinera Para meterle la yuca Porque se me caduca En una hora En un día Pues Tocones gordos Para la jardinera ¿Cómo? No hay Tocones gordos Sácatelos De donde puedas De ahí bajo Me los voy a sacar Ya los platanos Ya están podridos Ya los recolecto Es distinto Ojalá una nevera De esas Como que duraran Más los alimentos Sería bien La verdad Un congelador Vendría bien Un congelador guapo Esto dura Un día Y me parece a mí ¿Qué dan hay? Ordenación No potable No creo Tío ¿Qué diferencia hay Entre agua sucia Y no potable? ¿De qué? Al final Es lo mismo Pues que está sucia La toda No te la puedes beber Es lo mismo Es que es lo mismo Por eso te digo Que es Lo mismo Igual no está sucia Pero no Te la puedes beber Igual Porque no es potable No O sea Que no sea potable No quiere decir Que no sea Necesariamente sucia O sea Puede ser agua limpia Pero no potable Porque tiene muchas cosas dentro ¿Sabes? Hay un gusano En el agua Que es transparente Que te come por dentro No Pero yo te digo En el juego En el juego Toileta Pues es lo mismo La diferencia En el juego En el juego En el juego La diferencia Es que Pues Que una te la puedes beber Y de otra La no potable Tampoco te la puedes beber Claro Pero porque la no potable Tú la coges Del agua sucia Del lago ¿Qué? No Claro El agua no potable Tú la llenas En el bidón Del mar Que es sucia Sí No Pero hay otra Que se llama No potable Que es la del agua De arriba La del mar De aquí Es agua sucia Pero luego arriba Hay una Que cuando tú la rellenas Se llama no potable Y las dos Las dos te ponen parásitos En el estómago Cuando te la bebes Pues es por eso Porque es agua limpia Pero no potable Yo no entiendo Porque cagan Muchos peces dentro Sí Pero no entiendo El efecto que te da El diferenciarlas En el juego Para En el juego No tiene diferencia La verdad Es lo que te estoy preguntando Que qué diferencia hay en el juego ¿Por qué la llaman diferente? Si las dos están sucias ¿Por qué a la otra La llaman no potable? Porque además La sucia no tiene No sé La verdad Quizás es menos La probabilidad De parasitarte Porque es que Puede ser Te da parásitos Igual Es que las dos Pone que te da Dos de parásito Encima O sea Es que No veo diferencia Entonces ¿Por qué? ¿Para qué le cambias el nombre? Llámalas a todas Agua sucia Y ya está No El agua verde También es sucia El agua sucia Es más rara Y la potable No Es que La diferencia Es Donde la he cogido Esta es del mar Y esta La no potable Es de ¿Ves cómo no puedo? ¿Ves que me pone Incompatibilidad de líquidos? Este agua no potable Porque esta la pillé yo Del lago En medio del mar Entonces Yo bebo Y me pone Parásitos igual Y ahora la lleno Del mar Que es agua sucia Y que Si me la bebo Me da parásitos igual O sea que esto es Esto es uno Comprender La diferencia Es que una La coge de un lado Y otra de otro Ya está No tiene más No tiene más No more No more Tekken Chaguño Otra vez Encender esto Chila Marsalada Ite Ite Me he cogido el coco El coco No el Me he cogido el coco El caparazón El capa Me he cogido el capa Me he cogido el capa Ahí está Ay me de guacamole Ay que todavía No tiene agua esto Vamos a hacer El agua sucia potable A lo mejor El agua no potable Tekken Tarda menos No se puede coser No Tarda menos A la hora de Coserse De limpiarse aquí A lo mejor Esa es la diferencia A lo mejor La sucia Tarda más En cargar Eso puede ser Algo Que tenga sentido ¿Sabes? En plan La sucia Tarda más En hacerse Que la Que la No potable Eso ya Ya le cogería Un sentido A eso Sería lo más sentido La verdad Si Yo Yo Nena Chicos Yo Ah si Ah pues si es verdad Pues nada Entonces nada No he dicho nada Estás bien Si Estás segura Que está Si Es que no Necesito carne Que no me da O me da la vida Ya Ya está Uff Yo que necesito Estoy a tope de carne Ya Uff Menos mal Voy a traer más carne Ahora que yo estoy a tope de carne Una siesta Traerme más carne A mí Si si voy a traer carne Para ti Que tengo yo Carnecita ahí Voy a Rellenar las Cantinfloras Las cantinfloras ¿Rellenas las toras? Yo me tomo una de esas sopas ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre clipes? Yo te hago una sopa clipes Solo para ti Para que estudies mejor Si si No más Verdad para los estudios Vale perfecto Apago fuego Pim pam pum pam Y ya está Ya dejo de llover Cargo aquí Nena Carne Hay una cosa Que te quiero decir Es importante al menos Para mí Tengo carne para ti Esto es maravilloso El quererte así Oh Cuando te miro Te miro Te miro Te siento feliz Oh Hey Y otra yuca Acabas de pasar por otra yuca Y aquí hay otra Si es que Hacía tiempo Y entonces nunca No me había dado por Meterle ¿Qué? Perdona ¿Qué es que lo quieres Lo quieres Pallar La carne Esperate No A ver No puedo aguantar Joder Hay que hacer un croquis aquí Y me caché en la mar Menudo Tetris En la mochila Agüita Potable ¿Tú crees que esto es potable Primo? Maravilloso Esto no es potable Esto no es agua potable Te voy a dejar en el cofre de atrás Carne Animal Carne que no se caduca Carne en animal Carne cubierta Vale Silencio No me entran más Obsidianas Hay que quitar un Hay un cofre libre Podemos que las tiran ahí ¿Qué? Mentira ¿Y al lado del De los gusanos? Ahí está la comida Que te he dejado Ah, vale Maravilloso No No, no, no Ahí no Este de aquí Aquí hay caca Y semillas Vale Construyelo 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 Compus 3D Por favor Sacarme de aquí Por favor Construyele Construyele El cofre está tope de plumas Prima Ya no queda nada Ya Carne potable Ay, de verdad La fajita está marrón Está marrón Está negra Está negra Que ese cofre tiene mucha pluma Clite Sí, tiene mucha pluma Clite Es el cofre ese A tope de plumas Uy, he dormido demasiado De nenas Se me quedaron las sábanas Nenas Está lloviendo otra vez Esto es maravilloso Sí Te lo dije Que esto era una maravilloso Maravilloso Aprovella Aprovella Mira Porque faltan cocos aquí de arriba Teke Tú los cogiste No Nenas, que habían montones Eh, están la mitad No, no, eh Están la mitad Yo no los he cogido Es eso que está ahí de abajo tirado Tú estás mirando por aquí Delante Pues es posible Si son esos ¿Sabes por qué? Por al saltar Si están todos aquí abajo Debajo del este Del Del balcón No jodas Ya, míralos Y entonces ¿Qué hacen ahí, tío? No, no, pero más abajo hay más Más abajo hay más Por la montaña para abajo Hay más también Yo creo que de saltar ahí Se han dicho Pues No, tía Que esto No se mueven Cuando los tocas Esto es raro, eh Bueno, son todos aquí abajo Yo gememeo todo Posible ¿Hombre? Es pa' menos Voy a ver si cojo nueces Que llevo días sin coger nueces Estas dos me las llevo de paseo Vamos de paseo Te encontré Uh, mi cueva La cuevita Jesús Ley de cómo se resbalaron No querían moverse No sé qué les pasó Es una incógnita Es todo un misterio esto, eh Igual vino viento y... No sé ¿De qué? Tú no me digas aquí, a mí Que esta cuevita Esta cuevita en la que estoy yo ahora Que es por donde solemos ir de un lado para otro Con su habitación interior Y todo ¿Eh? Tú a mí no me digas ¿Eh? Que aquí no iría un chozo, guapo Que sale por el tubito Que tú lo metes en plan torre Por el tubito hasta arriba Y puedes ir al piso de arriba y arriba y todo Yo la torre se la haría Pero también te digo Que ahí vienen gente mala Son las cosas Ah, pero Solo tendríamos que defender Dos lados, nada más Gente mala viene aquí Y allí también, en nuestra casa O sea, tendríamos que defender solo dos lados Y aquí no te atacaría el cocodrilo, fíjate No sé, yo es que veo Futuras partidas ya En plan La próxima partida Me hago el chozo aquí inicial ¿Sabes? Maravilloso Ganos no me faltan Hola, Rose White Buenas Ganos no me faltan Es que este juego es una maravilla De verdad Es que es una maravilla A mí me tiene boba Enganchada Poseída No es ni normal ¿Y para qué vine aquí? Hacer cosas Claro, porque sí Y al final Ah Esta era Mira por los troncos Que te dije Para terminar la maceta Que me los voy a llevar para allá Las caminatas para ir a pagar Porque más nos pasó una cosa Que en el inicio Yo, Toleta Quité todos los árboles Y no volvieron a nacer Porque los quité Soy gilip Y entonces Pues ya estaría Se ha quedado la cosa así Mira, ¿por dónde? ¿Sabes? Pero oye, genial esto, eh Mira, mira Coraes Ya Pues hasta que me lo termine esto No me voy, eh Qué fuerte me parece Qué pedato No puedo No, tía Es que el toque este Las tiene agarradas Es peligroso No sé si te está gustando Lo que estoy haciendo Pero si no te gusta Pues lo quitas Yo he mirado Mejor No lo mires todavía Que todavía lo está terminado Vale Estoy en la avanzadilla Y terminando la maceta esa Para poner la yuca A ver si me deja meterla Que igual no me deja meterla Pero yo lo intento Grande es No sé si entra Yo lo intento Si no entra en una Entra en otra Y si no entra en ninguna Pues yo lo intenté O metemos en una Y no me sin terminar una cosa Me da mucho toque Y ahora también No solo a mí Sí Ahí está la clave de la perfección Querida amiga Esa de un cuento Esa de un cuento Día seguidos Lloviendo Luego Y después de esos días Lloviendo Siguiendo Un día seguido Lloviendo Sucede Que Se seca otra vez todo Y estamos durante como Como siete días o más Sin lluvia Y muchos días O más Un mes entero sin lluvia Y más meses todavía sin lluvia No tengo que quedar arriba Tanto hemos dormido ¿Has dormido? Claro Porque para que se haga otro día Y otro día Y otro Y otro Y otro Y otro Este 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 Es que este juego ¿Sabes? Y mira que no estamos avanzando Muy deprisa en la historia Puedes avanzar más rápido En la historia Si quieres Y terminar Y va Pero es que Nos va el Pique de Colocar Las cosas Bien colocadas En el sitio Y Tenemos nuestras Pases Porque hacemos Más de una siempre Claro Pases chulas Tío Me pasa igual Salvo que solucionar el ton Me lleve horas ahí Y lo tengo que dejar Ya, sí Eso también pasa Que no tenga más remedio Que dejarlo a medias Es que no te da tiempo Eso también me ha pasado ¿Dónde? También te digo Últimamente Igual que cuando Cuando estuviste Confiorando Lo me dice El raft Lo vivimos hasta las tantas ¿Eh? Porque era imposible Ir Pero había que tener Las cosas Lo cura Eso lo del raft También Es verdad Tío Lo del raft Toda una noche Hasta las 5 No fue Que acabamos Super carne Tío El día de fin de año Tío El día de fin de año Pues 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 Ahora te iba a decir yo Que Ya se me ha olvidado Porque Como hablaste tú Me callé yo Para que tú dijeras Pues yo ya Me olvidé De lo que te iba a decir Se terminó Ya está Me suele pasar También Me pasa mucho Se acabó Ya no sé Qué era lo que iba a decir Ni lo que estaba diciendo Nada Cosas Cosas de todo Creo que era Pero ni me acuerdo Algo del toque Que estaba hablando Con clites Era Pero no me acuerdo Es que está Clites El clites Y el toque ¿Qué hiciste? Me equivoqué No, 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 no Lo he visto Lo he visto Lo he visto Te toca desmontarlo El láser Es que Yo no sé No sé Qué fallo Tía Ella guarda Yo te diría Ella guarda el toque Qué fallo No, no Ahora Ahora Déjame Ahora déjame Poner esta Este fallo Ténico Pon todo lo que quieras Qué fallo Loco Me equivoqué De cuadrado Ya no te creo Se parecía tanto Tía Se parecía Tanto Quedarte Mira, mira, mira Si es que de verdad Tantas postas No tarde A ver que voy para arriba Necesito Me dejar Que tengo que mirar Sí Esto de aquí Voy Se pierde todo Chávez You was La virgen Aquí torre de control 6 La hostia Ya, coño, chiquito fuerte Te montaste aquí Maravilloso Porque por los lados No sé si poner o no arriba Y ahora ¿Y ahora cómo vamos Palante? ¿Por aquí? Pues por Dezad la muestra Podría haber hecho Una puerta O sea, de gilpollas Sí Lo has tapado todo Todo Lo he tapado todo Por aquí no pasa nadie Ni yo Es que claro Que no pasan por las puertas ¿Sabes? Ni yo paso Digo Hasta luego Es que Lo hice así Porque pensé Si pongo algo Igual pasan por ahí Y van directamente A nosotras En vez de romper esto Sí Puede pasar Perfectamente Por eso lo puse así Igual ya Estando así También puede pasar eso O sea que Me va a dar la risa Porque no den la vuelta Que por aquí no pueden pasar Tienen que dar toda la vuelta al árbol Sí, a lo mejor se ponen Se buguean o algo Se vuelven tontos Ay, qué triste Me ha pasado mucho Dios Hago esto Y te juro que son las 2 am de la mañana Y me levanto Termino Sí, tío Y a lo mejor al día siguiente Tienes que madrugar Y ese Ya, ya Aquí había palos ¿Qué pasó? Se comieron El fuerte pasó Eso pasó Se comieron los palos Aquí Lo que pasó El fuerte pasó Y iba a comer plátano Mira No me puedo yo De creer Esta situación Dame tu plátano No, yo voy a coger la yuca Déjame la yuca No, me la voy a comer No La comí ¿Ves? ¿Ves? Así no entra Y aquí Ah Y a los cocos ¿Qué pasa? Y aquí tampoco, ¿no? Entonces yo la meto La recolecto Y me salen Raíz desconocida 2 Este dross Esto parece un coquito Y esto Y esto Entonces si yo Esto ¿Qué es lo aquí? Ah Sí, entro Tegen Entro Sí, entro Ahora hay otro problema Tengo que traer agua y caca Ay, me caí Agua y caca Estoy escuchando caca Tegen ¿Qué estás escuchando? Vente a esta esquina Dime tú ¿No escuchas caca aquí? ¿Dónde está la caca? Caca Y aquí se escucha caca Mira, escúchala ¿Cómo que no? No escucho caca No escucho caca, tía No veo que escuchas caca Tía, necesito carne Yo escucho caca aquí Pero no la veo Esto es un bug de la caca Esto es un bug Aquí había una caca O... Quiso a verla Pero no fue No se puede hacer Voy a poner caca Y... A mojar Hidratación 45 Necesito más Ya Qué bien sería Lo malo es que aquí para regar Madre mía Es que estamos en la zona ¿Cómo quieres regar? ¿Estás, eh? Con pereza Ya ves Te decía esta de aquí ¿Qué? Ah, no Yo me he puesto cina ahí Ya está 100% ¿Hace falta más caca por aquí? Sí Sí, 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 sí Checken Urgentemente Servicio de cacas A domicilio Ya Las cacas Se gastan Ya Se empiezan a gastar A ver Yo es que no cojo las cacas Las dejo en el suelo Mal Pues casi todas estas Las he cogido yo creo De hecho Hay que coger todas las cacas Son 100% necesarias Me he olvidado coger las cacas Mira, este Esta plaza ya está Ya a puntito de caramelo ¿Eh? Voy a meter esta Ya está Caca por aquí Se la voy a meter Aquí está Ya estamos Necesito más carne Y ya está Todo está bien Ah, claro Como ahora está lloviendo Pues yo no tengo que regar tanto ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Voy a llorar Carne tienes en el cofre ¿Por qué te lo dije? Pero A ver Sí Un poco más Si bebo agua sucia Está bueno Mira, no Mira, he bebido agua sucia Y no me ha sentado mal Ya está Esto es una lotería, gente Esto es una lotería Ay, me he equivocado todo Es que de verdad ¿Sabes lo que te digo? Que llevo ocho horas de streaming ¿Qué te parece? Pues... Es que no me extraño No, no sé No sé Viste en el cofre Sí Ya me la comí ¿No es el pescado? Qué fuerte Que te habrá hecho el pescado Porque lo dejaste ahí Ya, porque es que El pescado es una piraña No sé Ay, la madre Que la parió Hola, soy Hero ¿Qué pasó, Mónica? Bienvenida Tato volvió Sweet Hero Pero bueno Es verdad Se me han pasado En un suspiro prácticamente Guay Eso que con el Ark Estuve más así Que haciendo nada, ¿eh? ¿Cómo ha ido el Ark? ¿Así? 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 Yo sé que alguien me va a hacer un clip Un buen agente ¿Eso es para Tato? Tato acaba de llegar Igual no se ha enterado Tato hace dor de clips Ya lo hago yo Lo hace Darleysus Vale Tía, me encanta el agujerito Por donde sale esto ¿Eh? Yo aquí Le envío contacto a corte El agujerito De la... Qué ricura la lluvia, tía Esto es una maravilla Tenemos que ir aparcando ¿Cómo vas? ¿Qué hacemos? ¿Aparcando ya? ¿Qué son las prens? Eh... Sí Uy, acá está sin roquetas Nena, tengo un ficho Me está chupando la vida Sácatelo Tengo cuatro, nena Chisba ¿Ya? Sí Voy a guardar Guardar y salir Que ya guardo yo después Tato, estás más perdido Se acabó Menos mal que Darleysus lo hace Porque se acabó Se acabó Ocho cobos Ocho horas de streaming Seguidas Y, tú que serías Más... Se acabó